Sí, súper especial para nosotros, el cónsul de España en Rosario nos viene a visitar. Sí, sí, estamos súper ilusionadas con esta visita, así que bueno, el intendente y el senador nos llamaron para coordinar justamente y organizar toda esta reunión. ¿Para cuándo está todo programado? El 13, o sea, ahora el 13 de mayo, él tenía dispuesto venir el 6, nos transmitió que venía el 6 justamente para la fiesta de la ciudad, pero resulta que tenemos embajadora de España nueva en Buenos Aires y viene a conocer Rosario y la ciudad de Santa Fe el 5 y el 6, así que él nos pidió trasladarlo al viernes 13 y bueno, acá estamos con los preparativos. Los preparativos que imagino deben generar mucha expectativa, con lo más rápido que llegue a la fecha, teniendo en cuenta que estas visitas no son habituales. No, para nada, nosotros lo que intentamos justamente es que conozca la sociedad, él nos transmitió que viene con mucha ilusión de conocer no solo el norte, sino la ciudad de San Justo, nos transmitió eso. Para nosotros y para todos nuestros socios españoles y los que fueran, que no están por ahí en la sociedad, nos queda la inquietud de muchas consultas, que en esta primera vez quizás no hagamos todas esas, con respecto al consulado y todas estas cosas que dependen de él, pero por ahora sería lo protocolar, que es la visita a la institución, o sea, a la sociedad en sí, que la estamos tratando de poner en punta y blanco, y con respecto a la intendencia, que le van a hacer el recibimiento como corresponde a una persona de ese, diríamos, común, el consul, que es ni más ni menos que eso.